En medio de las marchas que se han venido realizando en algunas partes del país, más en Quito, se han venido realizando marchas para apoyar a Diana Salazar por su gestión, los grupos que apoyan a la Fiscal General del Estado, los cuales de paso como que han ido creando rumores de que Salazar estaría también con la intención de participar para la presidencia del Ecuador para las próximas elecciones, han habido realmente algunas cuestiones bastante interesantes que han ido sucediendo en estos últimos días. Y estos grupos también quieren ir expandiendo esos apoyos, esas marchas para poder darle así, quién sabe, ¿no? Un apoyo a Diana Salazar en sus investigaciones. O quién sabe, tal vez por ahí jalando más adectos para una posible candidatura presidencial, aunque ella lo ha negado, ella ha dicho que no está interesada. Pero algo curioso pasó también en Quito, donde un grupo también, aquí dice, dirigido al señor Freddy Alberto Pido Tifún Tufiño, en el cual le niegan también una, le niegan la autorización para utilizar, parece que es el malecón, para este tipo de acto de apoyo a la Fiscal Diana Salazar. Específicamente no se le quieren dar, o sea, como ustedes saben también, el alcalde ahora mismo de Guayaquil es Aquiles Álvarez, también de la Revolución Ciudadana, pero él manifiesta que no, que vayan a hacer en cierta forma sus marchas en algún otro lugar. El malecón no les dio la autorización para que hagan esa marcha en apoyo a la Fiscal Diana Salazar. Es interesante, amigos, este documento que se difundió en redes sociales sobre esta situación, y es lo que les queremos traer, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente a su espacio, Regenina Buena News, Breaking News. Así es, señores, vamos a leer el documento donde niegan estos grupos espacios para que den apoyo a Diana Salazar. En las publicaciones dicen aquí, vayan a hacer marcha, bueno, no es lo que dice el documento, sino los comentarios de los que publican este documento, y se vayan a hacer marcha. En otro lado, dice Florinos Millonarios de Sueldo Básico. Pero bueno, ¿a qué se refería este oficio donde el municipio de Guayaquil no autoriza esta situación? Es el señor Freddy Alberto Pino Tupiño. Atendiendo su requerimiento, y ahí hay un número también, recibido el 6 de mayo del 2024, mediante el cual está solicitando la autorización para llevar a cabo un acto cívico, como apoyo a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Evento proyectado a realizarse el día viernes 10 de mayo del 2024 a las 15 horas en el Parque Centenario, seguido de una caminata por la avenida 9 de Octubre hasta el Malecón. Al respecto, comunico lo siguiente, dice el documento, revisando lo solicitado en su requerimiento para el día viernes 10 de mayo a las 15 horas en el Parque Centenario, y posteriormente la caminata por la 9 de Octubre en Malecón, se ha constatado que lo propuesto se plantea realizar sobre una zona y una vía de alto movimiento peatonal y vehicular, lo que genera una aglomeración y congestionamiento vial, afectando de manera libre la movilidad de las personas. Por lo supuesto, lo solicitado para el día viernes 10 de mayo a las 15 horas en el Parque Centenario, y posteriormente a la caminata de octubre hasta el Malecón, se considera no procedente. O sea, les dijeron que no, no les van a dar el apoyo para que realicen esta, como dice aquí, este acto cívico para apoyar a la fiscal Diana Salazar. Nosotros decimos también, estos grupos que están apoyando a la fiscal Diana Salazar, que está bien, ¿no? Cada uno está libre en su derecho de apoyar a quien quiera, ¿no? Eso es a la final, cada uno tiene su tendencia política o su apoyo a las personas que sean. Pero, así como exigen estos permisos, también deberían exigir a Salazar que dé cara a la Asamblea Nacional por los casos que le están pidiendo que responda. ¿Qué ha estado haciendo? Porque, al parecer, en este gobierno las autoridades últimamente se están escondiendo, no quieren dar la cara, no quieren dar respuestas sobre las problemáticas que está viviendo en el país. Salazar, bueno, les puedo manifestar algunas de las situaciones donde la fiscal ha sido acusada de no querer agilizar las investigaciones porque no, al parecer, son del agrado o del grupo político que ella, al parecer, pareciera que estuviera bastante inclinada, que es la Revolución Ciudadana. Porque si nos vamos a ver el caso de Luque, Gran Padrino, bueno, todos estos casos, o sea, León de Troya, Ina Papers, Pandora Papers, hay un montón de situaciones que están ahí estancadas, pero que en otros, donde suena Correa, es rápidamente atendido y muy mediatizado. ¿Por qué decimos esto? Porque también, como ustedes recordarán, la semana pasada también, Díaz Salazar, fue llamada a la Asamblea Nacional para que dé respuestas sobre la investigación del caso Villavicencio. Un caso que realmente el país sí quiere saber cómo va la situación, especialmente por los actores intelectuales. Eso es lo que quiere saber la gente. Ya los actores materiales, ya la Fiscalía mismo ha manifestado que ya se van a poner las sentencias y todo sobre esta situación. Pero los intelectuales, quienes ordenaron esta situación, sea quien sea. O sea, para Díaz Salazar fue muy difícil ir a la Asamblea y decir, bueno, esto hemos hecho, esto hemos hecho, esto hemos hecho para la situación de la búsqueda de los actores intelectuales. Pero recordemos también que las cosas se manejan de una forma también muy rara porque incluso algunos testigos que dijo que tenía Salazar salieron a hacer declaraciones en las redes sociales diciendo que todo era farsa. O sea, esas cosas tienen que dar respuesta a la Fiscalía. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esos testigos que ellos ponen salen ahora a decir que la situación no es así como ellos dicen? O sea, se necesita de que las autoridades, en este caso la Fiscalía, den aclaraciones sobre lo que está pasando. ¿Y por qué no va a la situación del caso de Villavicencio a rendir cuentos y manda a una representante? Eso también deberían pedir todos estos grupos que apoyen a la Fiscalía de Díaz Salazar. ¿O será que estos grupos están apoyados? Porque específicamente les gusta el trabajo que solo está al parecer inclinado solo a los grupos de izquierda, a la Revolución Ciudadana. O sea, si es por eso, es comprensible. Pero si realmente se quiere una justicia de verdad que tiene que investigarse y tiene que para todos, ¿no? Como Dios mismo dice, cero impunidad, caiga quien caiga, para todos es por igual. Pero en la práctica pareciera que es diferente. Aquí amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.